Muchos talentos se han encontrado en la calle, es una fuente de trabajo, no solamente es una fuente de expresión. Mirá, la sensación fue muy fuerte porque ahí sentía que estaba cumpliendo mi sueño de hacer música para la gente. La música es la misma en todos lados. La música es la misma en todos lados.